¡Los novios en la ciudad se sentan en los galones Los rancheros por su fiesta allá por los callejones Los ricos en la banqueta apantallan con cienciera Los rancheros en las guerreras enseñando las parteras Que el zócalo a la alamera se baila el calabaciado En el rancho guarachazo y en los oscuros repegados En las alameras orales y en el patio cien diamores En el rancho desvelado y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro Y apuntan, me despido y pensé en la revoltura Le seco las las caritas y ahí le ponen la envoltura ¡Suscríbete al canal!